Hola Dayes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y hoy os traigo un nuevo vídeo en un nuevo fondo, como ya veis ya estoy en mi cuarto, ya he cambiado los muebles y me he cambiado de cuarto y nada, que estoy muy contenta porque ya vuelvo a Youtube, tenía muchas ganas pero no tenía ningún sitio para grabar, todo estaba empantanado de cambio de cuarto, de cajas, de tal, y no no tenía ningún sitio y pues ya puedo grabar todo lo que quiera y bueno, ¿qué os iba a decir? Os traigo este vídeo porque no quiero traeros el room tour, ya que he cambiado muebles, he cambiado todo y aún tengo que organizarlo todo saber dónde meto todo, tal, porque me pusieron el cuarto hace menos de una semana, entonces no está todo como quiero y eso os lo traeré más adelante y hoy os traigo el my routine porque quieras o no, pues con el my routine que casi toda la rutina de noche estoy en mi cuarto veis un poquito como tengo los muebles organizados y tal lo único que pues no veis son como los cajones que eso pues lo veréis en el room tour y nada, que espero que os guste muchísimo este vídeo y os dejo con ello 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 en el próximo vídeo y chao y os dejo con ello